Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. Hola, ¿qué tal agentes bonitas del internet que escuchan semana a semana esto que es nada es original, el podcast más pirata de las redes? Pues me da mucho gusto estar en una emisión más que además es la número 99, así como la 99 del superagente 86. Entonces, pues estamos muy, muy contentos porque ahora vamos a tener un programa extraordinario, un programa pues con muchas, con muchos puntos de vista que además yo diría que ya es un clásico de temporada porque pues es, 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 es la antesala a lo que, a lo que viene en la decimosegunda edición del Festival Ultra Cinema y por ello pues tengo el gusto también de presentar a mi sacador amigo. Mishael Ramos Sarayzaga. Mishael Ramos Sarayzaga, ¿cómo estás? Maestro Bunt, muy bien, muy bien acá en el calorcito de Tepos. No, no quiero pensar lo que estamos pasando en esos lugares donde hace frío. Pero bueno, sí, qué bueno que dices que es el Festival Ultra Cinema porque luego hay gente que ni se entera que el podcast es del Festival Ultra Cinema. No digo nombres porque bueno. En fin, chiste local, perdón. Bienvenidos a nuestros invitados y gracias, maestro Bunt, por invitarme a su programa. Y pues tenemos también la presencia de Carla González Treviño que también nos acompaña el día de hoy. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues bienvenidos a todos, este, pues aquí igual para hablar del Festival. Te quiero, Carlita, te quiero, te quiero, Carlita. Bueno, pues este, un saludo a cada uno de los que estaca y pues continuemos. Pues muchos, muchos, muy, muy bienvenidos sean. Pues sí, efectivamente vamos a tener un programa en el que vamos a hablar acerca de lo que viene en el Festival. Por eso digo que es un clásico de temporada y tenemos la presencia de Alegra Hangen. Hola, Alegra, ¿cómo estás? Tenemos también la presencia de mi tocayo, admirado y querido Antonio Arango. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Saludos, querido tocayo. Saludos a todos. El maestro Pablo Romo, llamado Eddie, que el colmo sería que sea un mal Eddie Thor. No, no, bueno. No, bueno, ahí cuando lo edite le voy a poner unos tambores ahí de. Eso, eso estaría sensacional, eso estaría sensacional. Y llega a nosotros también Yadira Gutiérrez desde el norte de la República. llegaron ya diga cómo estás haciendo hace mucho no no platicamos qué bueno que estás por aquí también y pues todos nosotros pues nos une no sólo una amistad y una admiración sino también el hecho de que somos parte de la familia ultra cinematográfica entonces pues estamos aquí justamente para platicar acerca de de del tema en particular del tema que que sobre el cual trata esta edición del festival que es un tema harto harto interesante que yo creo que falta muchísimo explorar y conocer que es justamente el afrofuturismo y en general pues vamos a hablar acerca de lo que viene en el festival pues sí maestro mundo dices bien esta edición ya está abierta la convocatoria antes de que se nos olvide una convocatoria para la edición número 12 que está tiene este guiño hacia el afrofuturismo pues ya está abierta pueden enviarnos sus películas aprovechen ahorita que está de oferta y este y bueno pues vamos a la verdad estamos muy contentos por por esta esta apertura de la nueva edición no sabemos que nos depara el futuro pero bueno nosotros siempre con la mejor intención de de presentar pues un festival modesto en cuanto a su a su con los recursos con lo que con lo que lo hacemos pero siempre profesional no la verdad es que la les compartía hace poco a los aquí a mis mis amigos los curadores una reseña que nos dejaron que a la gente la gente se da cuenta no cuando cuando tú haces las cosas con con amor con honestidad y con ganas de que sucedan las cosas entonces eso pues no nos nutre un poco no y pues aquí con los a veces con los personajes profesionales con los que nos rodeamos pues siempre siempre da gusto trabajar y pues si no sé igual del afrofuturismo pues estamos también tratando de determinar de entender un poco qué va a mí lo que yo les platicaba le platicaba antonio lo que me ha parecido antonio arango cuando empezamos a platicar esto me parece una cosa fascinante no o sea tuve la oportunidad de vivirlo tal cual en senegal cuando andaba por allá y toda la cuestión estética la cuestión musical la cuestión de literatura que también estado investigando es 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 brutal no o sea en la cuestión de la ciencia ficción de hecho ya por ahí me consiguieron unos libros que que están como que me recomendaron muy 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 intenso muy interesante y pues del cual conocemos muy poco de este lado no sabemos que en méxico tenemos esta tercera raíz y que incluso también le ha costado trabajo no que haya apertura para ser exhibido este cine para como que siempre con el con el la onda de que bueno ahí van los 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 mestizos los antropólogos mestizos a estudiar pues por ahí hay a lo mejor hay trabajos no lo sé pero con 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 el paso del tiempo también han ido cambiando estas ideas y está este estímulo del imcine no el cam que incluye a las comunidades afrodescendientes desconozco si si hay si hay trabajos no como que siento que se han recargado un poco más en la cuestión indígena porque pues es lo que más la población más grande pues digamos de esas dentro de ese rango pero pero bueno ya iremos a ir desmenuzando también un poco el tema de afro futurismo que que insisto me simplemente la cuestión estética nos nos pareció muy interesante pues aprovechar la la posibilidad para conocernos para nutrirnos un poquito antes de entrar al aire les decía ojalá que nos lleguen muchas películas afrofuturistas porque esas van a ser las las mis preferidas pero bueno no sé si alguno de los de los invitados que no son invitados que son este gente de casa ahora ahora sí pues venimos con con toda la plana mayor del del festival no sé si alguno de ustedes nos quiere contar sus expectativas sobre esta edición no sé que quieran por ahí por ahí empezamos yo estoy muy contenta de venir a celebrar los dos años del podcast más pirata de las redes y estoy muy emocionada de que tal vez estuve que en el programa en el capítulo 9 lo que fue el primero en el que estuve y ahora estamos en el 99 que bueno que lo mencionaste teníamos que decir que este es el capítulo de celebración de los dos años que bueno que te conocería si de hecho ya dirá nos nos acompañó en algunas las primeras temporadas del podcast como conductora hasta que su trabajo pues le requirió pero bueno perdón ya dirá continúa sí 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 pues no pues estamos de de manteles largos ya voy a sacar el tepache aquí para para celebrar con ustedes está bueno está bueno pues no sé por qué tan callados chavos pues digo o sea este es su momento eso bueno amigo yo estoy yo creo que comparto también con alegre y también con pablo me imagino hemos tenido algunas pláticas sobre sobre este esta edición del festival y pues estamos emocionados muy a la expectativa de los trabajos que puedan llegar francamente sobre todo porque me parece que estamos tomando una ruta pues poco en un festival digo de de este lado pues poco poco conocida no entonces este pues eso es lo que tengo ahorita mucha emoción por saber y conocer qué es lo que puede llegar que se puede presentar que inquietudes van a van a llegar y sobre todo en un sentido contemporáneo porque bueno desde el afrofructurismo pues más o menos hemos estado conociéndolo hemos lo hemos tocado hemos platicado ahorita de algunas cosas de música sobre todo pero algunas películas pero no sé francamente actualmente que se esté gestando que es que que el rumbo que línea esté tomando de manera contemporánea y pues es eso animo este emoción muy animado por lo que lo que pueda presentarse en este festival y bueno y también las actividades que estamos planeando paralelas no para llevar este alrededor de este concepto si justo estoy coincido muchísimo con eso y me emociona mucho ver las colaboraciones posibles que podemos sacar no porque siento que la idea de afrofructurismo en general pues es como sacar nuevas historias no y cuáles son las nuevas colaboraciones nuevas historias que podemos sacar con otros festivales con otros realizadores de cine que con quienes no hemos trabajado antes con justo los programas que menciona antonio pues todo eso me siento que hay nuevos futuros para otras y sobre todo lo que platicamos un poquito antes de entrar al aire alegre que de repente la lo que busca lo que encuentra uno de información sobre afroturismo se atreven a decir que el uno de los máximos representantes en cuanto a cuestión de cine es black panther no y no la neta no la neta es que hay un camino hay increíble recorrido de gente que ha hecho cosas este pues con mucho menos recursos pero con mucha más este mucho más gracia no me atreve a decir pero si no no y que desafortunadamente por este lado del charco pues no no nos llegan o sino más ahora sí que no nos lo dan a oler con cuestiones como esa que que sí bueno pues sí pone pone el asunto en en la mesa no de recrear un un mundo un futuro afro centrado no como para darles un papel preponderante que es básicamente lo un poco la la como se gesta el el asunto pero pues nosotros de repente nos queda nos queda corto por por esta esta tercera raíz que de la que hablábamos que es importantísima se han se han estado en cuestiones culturales a lo largo de las principalmente en las costas tanto de de guerrero como de veracruz pero pues de repente no hay espacio no para para poder conocerlas no sean y nosotros mismos conocemos eso entonces bueno aspiramos a esta con esta apertura que me encantó lo que el concepto de que no lo había yo pensado así la diáspora africana nos en realidad hay porque no está cerrado no está cerrada la categoría a gente que produce cosas en áfrica hay gente que tiene raíces afro africanas en todo en méxico en todos lados y eso creo que puede ser súper interesante esta mezcla de de saberes de conoceres de cuestiones ya se hacen me hace agua la boca nada más de imaginar las cosas que nos pueden mandar pero en tu presión tendrás por allá en veracruz pablo tú a lo mejor lo tienes un poco más y si este bueno no sé tampoco más claro ni nada lo que lo que sí tenemos aquí es este y ahorita estoy en córdoba y justo aquí a escasos 40 kilómetros está el municipio de yanga no que es este pues el primer pueblo libre de américa es justo el negro yanga como decían el emperador yanga quien quien genera la primera rebelión contra este digamos la monarquía española que se había instaurado en méxico y bueno pues eso está aquí muy cerca y si efectivamente la presencia de 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 lo afro de la negritud este en todas estas zonas con muy muy fuerte no entonces este pues hay muchas manifestaciones culturales que aunque no han sido reconocidas como como propiamente afro justo por todo este mestizaje este tienen una presencia justo de lo afro muy marcada no entre ellas el son jarocho no siempre sea ahí como como disfrazado un poco por toda esta mezcla que tiene por lo español europeo pero que evidentemente la presencia afro es muy fuerte no y en general este me parece que en todo veracruz se hay muchos lugares aquí como mandinga coyolillo almolonga muchos muchos municipios que tienen nombres que evidentemente proceden de que tienen un origen afro no y yo creo que es toda la costa del golfo no sea en campecha en tabasco en mucha presencia afro justo en yucatán también no entonces este y y hasta donde yo entiendo pues está ligado también al menos aquí en veracruz a partir de lo que es justo el puerto veracruz para abajo es pues el territorio es básicamente pura siembra de caña de azúcar no y y y la llegada de de los africanos aquí a a méxico tenía mucho que ver justo con con el trabajo en los ingenios azucareros no y en los trapiches y todo eso y es justo por eso que que hay mucha presencia acá no y yo creo que desde hace muchísimo tiempo se están gestando muchas manifestaciones culturales de derivadas de esta presencia que no han sido reconocidas lo que hasta hace muy poco empiezan a ser reconocidas como con un ingrediente afro bien potente no pero me parece que aquí si todos estamos mezclados y y es y es importante dar ese reconocimiento a las contribuciones culturales políticas y sociales que hicieron estos grupos y han hecho y siguen haciendo por siglos no sí y pues igual hacer un aprovechar ahorita que lo dices pablo me quedé pensando que es justo de las cosas que platicamos con arango con antonio arango y con raquel chefer que nos nos dio un poco en este que es un especialista porque es portuguesa verdad antonio este un especialista portuguesa que nos que nos dio un poquito como para pensarle que bueno ninguno de nosotros al menos yo no sé si alguno se identifique como afrodescendiente pero ninguno de los de los de la gente del equipo no nos identificamos como tal y cómo plantear esto pues sí 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 sin que pareciera como apropiación ismo del malo no sabemos que está la reparación que es chida de repente si hay esta cuestión de popularizar lo no debe hay pobrecitos no no vamos a darles chance de que nos manden felix no o sea no va por ahí la cosa es con el propio así con el mismísimo respeto con el que tratamos cualquier trabajo experimental aunque sean abstractos con ese mismo respeto estamos tratamos de ser cuidadosos no de cómo plantear la propuesta por qué es porque no estamos inmersos en ese universo no entonces igual a aprovechar este momento para lanzar una convocatoria a quien por allá afuera que nos esté escuchando que si se siente identificada con con las raíces afro mexicanas y que le gusta la onda pues igual lo invitamos a que se acerque a nosotros para que nos nos ayude a que sea nuestro virgilio no porque en realidad lo que queremos hacer es con un profundo respeto porque lo que decía es pablo evidentemente lo que la riqueza que nos ha dejado en muchos ámbitos a nivel musical bueno es es indudable no o sea los ritmos más conocidos del del país son son herencia directa de la influencia africana no este y en otros ámbitos que a lo mejor hasta lo desconocemos por por lo mismo porque no se les ha no se les ha dado la oportunidad de ser reconocidos como tal entonces con con el más absoluto de los de los respetos pues aquí queremos plantear una un escaparate en donde es la comunidad que se identifique como afrodescendiente nos muestre sus ondas porque estamos ávidos de conocer no de conocer lo que se está haciendo este casi casi digamos que no necesita ser tan experimental no sea si queremos que sea experimental pues porque es nuestra 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 onda es lo que nos mueve por eso esto del afrofuturismo incluso pueden ser ficciones no sabemos que no van a ser ficciones de marvel no sea de ciencia ficción hecha con muchas ganas y con recursos no que es ilimitados pero si no los mismos recursos pues que una una producción de esas pues puede ser absolutamente visto como algo súper excelente experimental entonces igual así insisto hacer el llamado a quien nos escuche que que se sienta cercano esos temas pues lo invitamos y globo para platicar lo que nos que nos esté ilumine un poco más en este camino porque yo sí yo sí estoy estoy súper contento este año ya lo he manifestado en otros capítulos como que empezó empecé con mucha mucha optimismo no ya pasó de ese proceso tortuoso de de meter las los apoyos ojalá que es anim cine nos haga el milagrito y nos 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 podamos tener un poco más de cancha para poder seguir haciendo cosas no 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 sea ustedes no sé si ustedes metieron la se atrevieron a meter la convocatoria de cine experimental ojalá que sí pero bueno también lo particular pues no me da la vida no me pongo a organizar el festival o me pongo a pensar en mis locuras pero bueno ya lo ya habrá oportunidad ojalá que sobreviva no porque justo era lo que nos platicaban que es pues tiene que haber tiene que meter gente solicitudes porque si llegan tres por el próximo año van a decir no pues pues no hay interés no pero bueno si no entonces pues yo estoy muy animado no sé ustedes yo estoy muy optimista muy optimista si de hecho yo creo que una de las cosas que también estamos viendo paralelamente es lo que acabas de mencionar también entre ellas bueno la participación de la gente que bueno la que conozco como investigadora muy pues muy 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 comprometida con el cine en las investigaciones y sobre todo en la línea que está tomando en el cine africano y dentro de la diáspora que también ella está considerando no ha visto mucho cine brasileño sobre todo creo que posiblemente a nivel latinoamérica podamos tener bastante participación de esa parte pero también como que la línea y la mirada que podamos tomar dentro del festival y no tomarla de una manera paternalista o comprometida de una manera occidental digámoslo así sobre los trabajos o las propuestas que puedan llegar de áfrica no también como por una también una deuda que tenemos aquí en el interior con la tercera raíz como mencionas micha porque pues sí sí realmente se han tenido muy muy rezagados mucha gente habla de la cultura indígena y el rescate pero esta parte de esta raíz africana ha sido la que ha sido más castigada y menos este menos observada menos no se le ha hecho mucho caso francamente no ha habido mucha participación de ella no es yo creo que es sería interesante poder rescatar algunas cosas de de aquí de méxico que me interesaría mucho también si es que yo estoy seguro que debe haber mucho trabajo debe haber o sea en eso estaba pensando no porque si de pronto una participa en una convocatoria x y te dicen no es que mi hija ubícate no sea tu trabajo no va aquí no cabe o sea no hay como dentro de los marcos de estas bases de esta convocatoria que tu proyecto sea seleccionado no por eso es chido que existan plataformas como ultra cinema que le da espacio a esos nuevos futuros como decía legrano que me gustó con otras posibilidades porque tal vez si hay proyectos pero donde los vemos no a dónde participan dónde se pueden difundir o sea cuál es la plataforma en la que podemos acceder a estos trabajos y no sé si ahí tenemos una labor extra porque yo estaba pensando como que bueno yo qué tipo de dónde no a quién me acerco con quién lo comparto y todas estas comunidades que mencionaba pablo pues para mí son desconocidas no no conozco cómo llegamos allí era mi pregunta no como cómo hacemos para que lleguemos allí que ultra cinema y que la convocatoria llegue a los ojos y a los oídos y a las manos de aquellos que pueden hacer este tipo de cine no yo pensaba por ejemplo pues yo méxico no conozco tanto como me gustaría pero por ejemplo en venezuela y en colombia hay una gran comunidad afrodescendiente no o sea me puse a recordar un montón de comunidades que sí conozco y en las que he estado que se vive una realidad totalmente distinta a la que yo vivo aquí en la bellísima y fría tijuana entonces cómo hacemos para que esta gente se entere de que la convocatoria se abierta y de que manden sus películas y que si no tienen algo hecho pero que han soñado en hacerlo es que ahora le no este es el momento para que se pongan a pues a realizarla y pudieran participar la convocatoria está abierta unos cuantos meses entonces creo que por eso bueno volviendo al inicio creo que tenemos una labor extra de que si bien es cierto que nos ha costado difundir la palabra de la repropiación y mantener el festival activo y que la gente lo siga conociendo a nivel nacional internacional pues ahora nos hemos puesto una tarea interesante no que es como llegar a pues nuevas comunidades y hacer estos tipos de enlaces no este tejidos que quizás hasta ahora no hemos podido hacer esto que acabas de decir ya dirás si la verdad es que me acaba de dar un masazo en la cabeza porque si no lo habíamos no lo había reflexionado como tal pero la verdad es que si o sea con el con y ni siquiera es con el afán de aire decir hay somos el mejor festival de méxico que lo somos pero sin afán de hacerlo siempre estamos como buscando eh ir un poco más allá no sea la la vara en el 2020 quedó alta y dijimos no bueno está chido pero o sea a pesar de los pesares a pesar de que estuvo a punto de morir el festival ese año en el 2021 dijimos bueno está chido lo hicimos ahí con tres pesos ahora tenemos tres cincuenta verdad tenemos que llegar un poco más lejos no y bueno se llegó mucho más lejos quiero pensar en el 2021 y el año o sea porque la parte de seis meses de festival pues estuvo estuvo cañón y el año para el año pasado igual o sea yo siento que dejamos la vara altísima comparado con el 2021 estuvo brutal el asunto entonces ahora decimos a que que más lejos podemos llegar y sin querer estamos haciendo esto que acabas de mencionar o sea no llegar a otros ámbitos en donde pues no estamos no conocemos pero con esa avidez de generar nuevos espacios de generar nuevas oportunidades de generar nuevas conexiones y sobre todo de difundir por un lado la palabra de la repropiación del cine experimental pero conocer qué se está haciendo no que que hay ahí que que más podemos aprender o sea no sólo lo que nosotros podamos enseñarle al mundo que se está haciendo del cine experimental en méxico sino que más podemos aprendernos a con eso eso me parece si no debemos haber puesto ahí en nuestra aplicación del del focine por eso nos están oyendo por favor por favor los amigos del focine tomen en cosas si hay algún jurado ahí que nos esté escuchando por favor tomen en cuenta que estamos abriendo abriendo brecha así es abriendo brecha y también como eso no pues a mí me da muchísimo gusto porque de pronto como que el primer momento dije a la madre yo no he visto nada y investigar ver buscar ya les voy a pedir por favor que me compartan esa literatura que comentaban tras bambalinas que habían conseguido y bueno no como que todas las recomendaciones bien recibidas porque pues bueno eso es lo que estamos haciendo no aprender sí sí pues sí y por ejemplo alegra lo mejor tú lo tienes más claro porque es el peso de la comunidad afro afroamericana en la cultura en general estadounidense pues se siente mucho más son muchos más no vamos a no sé si y aparte se han ganado a pulso su espacio no se han ganado a pulso su su ha sido una lucha intensísima por sus derechos por su reconocimiento por sus espacios este entonces a lo mejor tú tienes un poco más claro el este asunto del pues de lo importante que es para la cultura en general de un país no sí claro este bueno sí y no porque no soy parte de esa comunidad pero siendo parte de la la cultura como en general de eeuu pues sí es súper obvio la importancia de pues que la comunidad negra tome su o sea la narrativa de su futuro en sus propias manos no porque está pensando en la historia de eeuu que es súper turbia y fea en la mayoría de su historia no permite mucho a las minorías tomar su propia historia en sus propias manos para hablar de lo que han pasado y mucho menos de lo que podrían hacer no entonces este pues el afro futurismo que ahí cuando empezó en los 50 en la música no sé cuándo era la primera vez que usaron esa palabra pero o sea pienso pienso en son bra que era un músico ferro sando ferro sanders que o sea cambiaron tanto tanto en en la imaginación de la comunidad negra no o sea abrieron puertas para qué para que en general esa comunidad sí podría realmente soñar cosas que por mucho tiempo sólo era permitido que los blancos pudieran soñar esas cosas no y justo lo que lo que decías mucho al principio de black panther es chistoso pero también es como es muy bonito no que ahora sí es mainstream o sea ya afrofuturismo está o sea menos tiene como un dedito en lo mainstream y esa es una muestra de lo lejos que si han llegado en poco tiempo obviamente éste hay mucho que lograr mucho que hacer hay un chingo de barreras que ponen especialmente en eeuu contra en frente de las las personas que son parte de comunidades minoristas pero está súper para mí es algo súper bello hermoso que que podemos platicar de esta idea del futuro de de black panther no es como películas con quizás todo el casto la mayoría gran mayoría negros que están sí contando su propia historia si tienes tienes absolutamente la razón alegra porque por ejemplo en méxico ni siquiera hemos logrado eso no o sea los las comunidades indígenas no han no han tomado por asalto al cine y no hay una película hecha por un director indígena sobre temas ya no digas de ciencia ficción y hay documentales digo así como tal como ficción yo no 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 se me viene a la mente alguna y que incluso black panther tiene ahí este 22 nos toca está sobre todo esta última esta última la segunda nos toca porque tenemos a nuestro dios de noche huerta y en el papel del submarinero no me la acabo de bajar esta semana no la no la he visto pero bueno pero bueno nos causó mucho revuelo no todo ese asunto de de por qué ten noche que no sé que de repente pueden ser truculentas esas decisiones pero lo que sí es cierto es que cuando menos ellos ya están ahí en ese pedestal por más que nosotros entendamos que no es el futuro turismo no es sólo eso pero ellos ya se ganaron ese ese espacio no y y igual hay que aprender justo de eso también que es otra de las cosas que está chido nos a nosotros poder poder contribuir a esta esta cuestión ya está me parece todavía más chingón que estamos abriendo esta puerta pero bueno ya llegó camila camila que nos visita desde la paz cómo estás camila mi son se estaba actualizando perdón no 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 todo bien que que justo estaría estaría padre que tú nos platiques desde desde allá desde tú desde tu mirada como cómo se porque digo bolivia todos sabemos que tiene un fuerte una fuerte incluso más que méxico influencia de lo indígena pero no creo que estén tan tan lejano de la cuestión de lo afro como 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 lo ves por allá y me parece que lo afro es más fuerte en perú pero lo que sí es que aquí en bolivia hay un es como muy concreto donde se encuentra la comunidad afro es justamente como a tres horas de la paz en los yungas que es un lugar mucho más cálido y hay una comunidad específica que se llama tocaña y ahí viven los afros y han hecho igual documentales no sé si como estaban conversando hay más cosas de ficción pero sí digamos es bien interesante cómo es la vivencia ya porque es un tejido entre lo aymara y lo afro y es bastante híbrido también y hay y producto de eso como que salen algunas danzas como la salla afro boliviana no y bueno ese yo me parece que igual lo afro necesita más espacios aquí no que justamente no no hace mucho visto que han hecho un festival de cine afro aquí organizado por la comunidad afro y habían diseñadoras de moda o sea como en varias artes no pero habría que ver sería lindo también tener cine experimental en estas comunidades afro porque además el ambiente es bastante no sé está rodeado de muchas plantas hay mucha energía no entonces sería muy loco hacer cositas allá pues te va a quedar de tarea camila ir a lograr esos terrenos a ver qué que se puede lograr porque si suena interesante esta mezcla de lo indígena con lo con lo afro pues bueno también esa es otra beta no otra vez a que que seguro saldrán cosas increíbles pues qué maravilla qué maravilla no sé si antonio carlita tiene alguna pregunta en particular aquí a nuestros colegas así este o ellos mismos quieren pero ya nos cargamos sobre lo afro pero igual tenemos toda una esta presta abierta la posibilidad el homenaje al 16 milímetros que queremos hacerle porque este año se cumplen 100 años del formato entonces abrimos esta categoría no sé si antonio quieres hablar sobre eso antonio punto sí claro pues si finalmente yo creo que llegará a los 100 años pues es como un yo creo que en cualquier cualquier ámbito es hasta en la vida humana misma pues es como un todo todo un mito no todo toda toda una épica y yo creo que es ser un formato cinematográfico en un mundo inmerso en lo ya plenamente en lo digital donde la mayoría de gran mayoría de los proyectos se se graban en digital y que siga siendo un formato pues pues vigente y con un cierto renacimiento un cierto renovado interés por por el mismo por parte incluso de de escuelas que han desempolvado el equipo que tengan ahí abandonado medio perdido yo creo que es como bien interesante explorar esta parte no de que los que hacen los formatos sobre que crean los formatos en cuestión de texturas en cuestión de estética digamos cómo es su su imagen y para qué me sirve esa imagen yo creo que es como muy 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 interesante no debo no debo negar tampoco que es mi la herramienta que más me gusta utilizar no independientemente que existan un montón de de recursos y de facilidades y los teléfonos que tienen una calidad de imagen impresionante ahora las cámaras que tienen una calidad de las cámaras que tienen una calidad de imagen pues pues no 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 se lo no se lo quito pero si me parece que el 16 pues fue una manera también digo en lo personal para acercarse al cine en película yo creo que es un formato que permitió pues pues una serie de de cuestiones permitió un montón de permitió que el cine se expandiera no no sólo a nivel de distribución porque finalmente un montón de películas tuvieron su distribución en 16 milímetros ya sea no sólo a nivel de películas como el documental como los cortometrajes como las películas instruccionales todas estas películas educativas pero también es cierto que permitió la llegada y pues la diseminación del cine experimental porque pues bueno cineastas tan importantes como pues el mismo jonas moncas o maya de renos tan raqués como los clásicos ya del cine experimental pues hubiera sido muy difícil hacerlo en 35 milímetros yo creo que el formato permitió el desarrollo del cine experimental dado que el costo era pues mucho menos elevado que el que el cine aunque sin en 35 milímetros entonces yo creo por eso a partir de los 40 vemos así como el boom del cine experimental en esta en este formato y pues bueno era el formato en el que estaban las películas que están rodadas por los estudiantes en las escuelas de cine incluso bien entrados los años 80 del siglo pasado porque pues el vídeo seguía teniendo pues una calidad a lo mejor poco óptima lo mejor era como todavía muy costoso yo creo que es un formato que también ha recibido un como decía hace un momento pues un renovado interés por parte de las jóvenes generaciones lo cual me parece bien interesante que una empresa como oro de esta empresa alemana de productos fotográficos tenga nuevas emulsiones tanto sus clásicas en blanco y negro como nuevas emulsiones en 16 en 35 milímetros en color no cosa que hubiera sido impensable a lo mejor hace cinco años hace diez años hace diez años probablemente no yo yo creo que yo creo que es una oportunidad interesante y un cineasta de aquí de montreal que se llama alexandros lajos decía justamente eso no que que el formato fílmico le daba un resultado pero también el digital le daba otro entonces dependía mucho del proyecto entonces yo creo que es bien interesante que podamos tener estos ejemplos porque también creo que entre más tengamos conocimiento de nuestras herramientas pues mayor va a poder ser nuestra capacidad de expresiva no podemos seleccionar el 16 el super 8 un formato de vídeo de los 80 a lo mejor un vhs pero porque nos va a dar resultados distintos y yo creo que eso es lo interesante lo apasionante hay un montón de archivo en 16 minutos hablando estrictamente de eso que como es un formato subestándar tampoco es como tan considerado de pronto por ciertas instituciones por ciertos archivos por no ser un formato entre comillas profesional recordemos también que la televisión se firmaba no los noticiarios se firmaban está bien entrada la década de los los años 80 porque insisto el vídeo entrega siendo caro y tenía como muchos remoles la tecnología en la época pues no es que tuviera limitaciones es que es la tecnología que había no en ese tiempo entonces las noticias se firmaban se revelaban y en la noche ya estaban listas para ser transmitidas entonces pues ese archivo también es es impresionante es vastísimo entonces pues sí también también pues que en la parte de la reapropiación pues también es importantísimo esta película de rose hobart de joseph cornell se la encuentra en 16 milímetros y cuánto material no hay en 16 milímetros comerciales películas pues documentales noticias un montón de cosas que hay y que yo creo que merece la pena hacer redescubiertas y revisadas justamente por ese valor histórico que tiene no entonces si es nuestra categoría sweet 16 para quien quiera pues pues acercarse a nosotros y acercarse a ultra cinema que en esta edición pues vamos a homenajear justamente ahora no a un personaje o a una persona sino a un formato que nos ha dado infinidad de imágenes en movimiento y nos sigue generando imágenes en movimiento en este formato sí además digo el año pasado que fue el centenario del 9.5 pues estuvo padrísimo nos sumamos a a esto con la con la película compilación que que hicimos pero digo y el 9.5 tiene todo su glamour y tiene toda su su magia de pues de que son imágenes de principios del del siglo pasado y y bueno está está muy bonito pero la local o maravilloso es que este formato sigue vivo no el 9.5 pues ya desafortunadamente ya no aunque fue el primer formato de cine casero el primer formato que las familias que se lo podían permitir lo podría comprar y filmar y proyectar en casa como bien dices antonio el 16 pues sigue vivo o sea sigue vivo tan así que tenemos acá nuestro pequeño archivo en el festival de 16 te puedes ir al de repente por ahí a los lo que no lo que no se ha llevado ese que él de los mercados de pulgas igual puedes tener suerte y encontrar algo y hacer una película con eso no ahora apropiártela o si tiene algún algún este tipo de depende de lo que sea nos así es algún material casero o lo que sea pues ya ya tú decides qué hacer con él pero son cosas que todavía se pueden encontrar material puedes encontrar película virgen como decías nosotros hasta antes de la pandemia pues procurábamos dar un taller en la sede en la que nos movíamos y básicamente era o el super 8 en 16 porque son pues lo más accesible y tienen su magia no todo este proceso de de como de revelarlo de fines de filmarlo etcétera entonces es un formato que está más que vivo y si de alguna manera ha tenido su su renacimiento y pues simplemente no es que lo adoramos no lo adoramos digo el 35 tiene su magia también es maravilloso pero tiene la el problema que no donde quiera lo puedes proyectar y el 16 no o sea hay unos proyectores así chiquititos de bolsillo prácticamente o como el armatoste que yo tengo acá que pesa como dos toneladas entonces pero bueno de alguna manera este hay performance no hay gente el propio lec andrés pulido los estos colegas españoles de cráter o sea un montón de gente que está haciendo también performance con con 16 no este entonces una cosa la verdad es que sí está maravilloso y pues nosotros con la categoría que tuvo bien bautizar antonio con antonio punt como sweet 16 estamos sumándonos no de hecho ya ya empezamos a recibir trabajos no los vamos a poder pasar en 16 que estaría fantástico o sea poder hacer así un mega reventón y poderlas pasar de pronto se puede hacer una colaboración con esta raza del eco todas sabes de pronto y se pudiera hacer alguien quién sabe no digo si vamos a planear una cosa de proyectar en 16 el propio barca ese que él tiene un montón de cosas bien interesantes en el archivo reyes pero digo las cosas de la selección a lo que nos mandaran estaría brutal poderlo pasar en 16 pero bueno tiene todavía la cuestión de que pues es mucho más fácil te mandan el archivo vía la nube ya tú lo pasas a que tengas porque no sólo es el costo de mandar y llevar y traer la película la responsabilidad de que de guardar una copia de esas no como por ahí un festival x en brasil que tuvo perdida una película nuestra como tres años o cuatro años no quiero ni acordarme porque me da coraje pero no no queremos eso no sea cualquier cosa que pueda pasar imagínate no nos vamos permitir es el lujo de pagarla si no les puedo pagar a ustedes que le vamos a andar pagando vamos a andar pagando los pasajes a las películas pero bueno seguro y el seguro si el seguro porque aparte es yo creo que es incluso más caro no la el seguro que la que la propia del propio envío no 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 digo optimo lo haremos homenaje al 16 en digital con cuando con la pena pero bueno muy bien pues está ahí está por lo pronto van van ya platicamos un poquito de esas dos categorías nuestra categoría de la diáspora y nuestra categoría del 16 y pues la el orden que el platillo principal pues sigue siendo nuestra nuestra selección de cine experimental que insisto no es porque no es porque estemos acá nosotros no es porque el podcast de ultracinema pero creo que si hemos elevado ya ya decía yo la barra interna está altísima no pero hacia afuera creo que también hemos tratado de marcar diferencia no no de programar yo sé que justo es ese proceso de dejar fuera cosas pues siempre es aterrador no porque pues tú uno que ha hecho cositas y que las mandas a los festivales pues siempre te sientes feo no que creo que aquí todos todos hemos pasado por eso un exceso todos este de ahí mi película y le tienes mucha fe y la mandas al festival creyendo que te la van a seleccionar y cuerda que te la rechazas no entonces esa parte es horrible es espantosa creo que es la parte más terrorífica de hacer un festival pero pero si se hacen los cineastas mecha no si es que tienes que curtir el cuero no también este así como imagínate que todo te lo pusieran en bandeja de plata pero no justo ahí estos jóvenes pablo antonio arango y alegra han hecho un trabajo impresionante porque esto o sea honestamente estamos tratando de pasar lo mejor nos mandan lo mejor todo lo que nos mandan es así como de muy muy alta calidad y nosotros de eso seleccionamos la crema de la crema así tratamos de deshacer un trabajo intenso de seleccionar pues lo que de verdad de verdad necesitamos con urgencia compartido no y pues bueno igual agradecerles la verdad es que se se pusieron a la camiseta bien bien chido y y pues bueno ahí estamos no sé si nos quieran platicar algo sobre esta este año que planes tienen a quien a quien van a dejar fuera no ciertos pero no lo podemos saber no pero pero hay algo que también quiero quiero aclarar y que creo que también lo hemos mencionado en otras conversaciones y públicamente o en algunos incluso correos que nos han llegado en donde bueno no necesariamente el criterio quiere decir que lo mejor que recibamos es lo que se exhibe la palabra lo mejor lo excepcional es muy relativo francamente o sea es decir que no necesariamente todos los proyectos que no hayan quedado incluidos en esta selección que sean malos sino que realmente forma parte de una mirada que estamos tomando de un debate que estamos tomando de un diálogo que estamos tomando entre pablo alegre y yo y que y en el que empezamos a tomar este puntos de vista perspectivas que podrían alimentar una coherencia en el festival y dentro de esa de esa coherencia dentro de esas perspectivas que estamos tomando que estamos considerando pues no todos los proyectos quedan a estar involucrados este eso es algo que sí creo que sí debe ser aclarado y si me gustaría que bueno todos los proyectos se puedan excluir pero si tenemos que darle una coherencia curatorial una coherencia programática de la que es el festival este en cada una de sus ediciones no es por un lado y bueno y por otro lado también lo que quería comentar es este el pues que bueno este festival también ha sido muy inclusivo que ha tenido a pesar de que ha tenido una relevancia que se ha ganado por los años también ha sido muy 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 solidario con otros festivales y creo que en este en esta edición no va a ser la excepción francamente abrir como estrategia muy probablemente vamos a acercarnos a otros festivales de otras regiones de otras de otras latitudes precisamente para encontrar y facilitar la integración de esta esta línea que estamos pensando para lo del afrofuturismo entonces este aprovechando las relaciones que tenemos y que con otros festivales amigos hermanos con la misma línea y pues no sé abrir nuevas rutas y caminos y fuentes donde podamos también encontrar otras posibilidades para alimentar el mismo festival e intercambiar con nuestros mismos festivales que creo que es importante que señalemos eso también sí sí sin duda esa digo aquí ya tenemos línea directa con el festival de cine radical y de entrada no ahí vamos a vamos a aplicarla de 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 esa manera de de seguir con pues con ese vaso comunicante que ya se abrió con con ese festival en bolivia de que nos manden cosas nosotros encantados fascinados de poder compartir y aprender de 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 cómo se hacen las cosas allá y al mismo tiempo igual intercambiar programación eso está padre y bueno pues sí como bien dices antonio tenemos pues afortunadamente buenas relaciones con prácticamente todo bueno cuando al menos los festivales que con los que hemos entablado en todos lados en venezuela no no todavía no nos falla y ya dirán no no sé si hay tienes que seguir vamos ya pensamos en la vispera sí 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 exacto entonces también entonces este si esa parte también está pues están los planes no siempre establecer estos contactos y lo que decíamos en algún otro momento de que básico está chido que haya conexiones con europa tenemos a nuestra infiltrada también en los estados unidos pero creo que sí tenemos que alegrarnos nos nos pone de pulgar arriba pero así tenemos que voltear hacia el sur nos ha como que la conexión siento que a abrir y generar comunidad hacia el sur tiene que ser como nuestra nuestra meta cada edición para fortalecer incluso un sal digamos al cine experimental latinoamericano de alguna manera no porque de repente justo pasa un poco con el con el cine africano no te enteras de eso a través de lo que hacen en europa y quien tiene la quien tiene el interés de hacerlo y bueno que no son muchos no y con el cine latinoamericano pasa lo mismo platicábamos en no sé en qué programa hace poco que de repente incluso con bruno que las listas no que de hay películas las mejores películas experimentales no que hacen las películas las revistas americanas y europeas y te das cuenta que no sé no sé no se enteran de que de repente que pasen en latinoamérica y nosotros hemos visto cosas increíbles no que se gestan por acá por estos lados y pues no llegan a esas listas entonces también incluso hasta estamos pensando generar nuestra propia lista no para porque de de cosas que haya en latinoamérica ya no sólo de de este del festival no de de los de los festivales hermanos pero bueno pues no nos alcanzan las manos tampoco no nos alcanzan yo creo que deberíamos lanzarnos a eso porque también en esos criterios digamos de esas listas que se hacen en esos festivales también están ciertos presupuestos que y ciertas como obligaciones que nos colocan a los latinoamericanos como que tendríamos que responder a esas expectativas no no sé cuánta apertura tendrían por ejemplo a lo afro futurista de aquí de los yungas de bolivia no y claro sea como que hay ciertas cosas que ya tienen en mente pero no como que desde nuestra vivencia en latinoamérica podríamos proponer algo distinto en ese sentido no pues como decía en la escuela mi maestra el que levanta la mano y propone ese es al que le vamos a asignar la tarea entonces creo que eso podría estar padre camila que igual desde esa en ese trabajo con el festival de cine radical empezar porque no va a pensar esto de la diguncia a lo mejor una lista no sé algo o sea a pesar de dialogar sobre eso porque estas para la compartencia exacto o sea incluso que se puede hacer una curaduría pensando en términos de lo que platicamos con bruno que él está como justo en esta onda no hay que hay que dialogar con el sur pero venderle este diálogo al norte y a europa o sea para armar una curaduría a las 10 mejores películas latinoamericanas y miren maestros a los festivales importantes que tienen dinero en el primer mundo pues aquí está ya no la busques ya está armada no y así pues le repartimos el cachito de pastel a todos los no sé eso ya estás camila ya estaría te vamos a nombrar embajadora de este proyecto ante el resto de los de los de los proyectos de festivales que ahora sí que en esta sesión plenaria del de la plana mayor de ultracinema que levante las manos los que quitan que caminan haga esta tarea bien todos exacto donde la mano cara de este podcast este vídeo podcast pero bueno que quede constancia de que todos levantaron la mano buenísimo camila así más ideas como éstas es el tipo de ideas que necesitamos que se propongan y que sigan yo la hago no pero bueno a qué maravilla platicar con ustedes amigos estamos aquí están y ya está saliendo proyectos eso está genial pero ya voy a callar porque así como nos dejas tarea nos pagarás así como nos dejas tarea nos pagarán miren 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 cálmense cálmense que hay muy buenos planes para este 2023 ojalá que se nos haga ya dirá ojalá que se nos haga no queremos hablar de esa parte porque ya nos ganó el el ímpetu y ahí medio medio echamos la 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 ahora sí que aumentamos la piedra y escondimos la mano pero ese proyecto también ya tenemos que hablar de él en su en su momento pero es otro de los ámbitos no en donde también estamos tratando de de abonar de dejar este de dejar no sé ahora sí que nuestra huella para el futuro aunque aunque sea complejo y demás pero pues de alguna manera también con esa con esa mirada pero no voy a decir más ya diera para para no bueno que más está y de todas maneras no me refería a esa tarea ah ok ya te dios ya te dios y con comunidades alegra por allá por el norte yo tengo que regresar al sur sur claro latinoamericano hacer esas conexiones estamos con esa tarea y vienen cosas buenas porque sí claro siempre estamos yo no sé por qué te seguimos la corriente todos y todas y todos pero bueno aquí estamos haciéndonos los locos pues sí la verdad que me alegra mucho les agradezco de verdad que se sumen a las locuras que se nos ocurren y que gestan otras no porque por ejemplo ya hay también con camila se está y la colaboración de de cine toro de colombia y de meli marco también ya se está ahí viendo a ver si se puede hacer otra cosa tenemos ahí con el archivo reyes estamos cocinando otra colaboración entonces bueno ahí para aventar para arriba vamos a tener por supuesto nuestro encuentro latinoamericano de cine casero y huérfano la segunda edición el año pasado se nos fueron las cabras el maestro bunce se durmió en sus laureles y no hicimos la tertulia negativo que es este encuentro de justamente de proyectos de de que tienen que ver pues con el audiovisual experimental y que hicimos en el 2021 pues igual para para seguir dialogando en ojo de de diversas cosas que nos aquejan este año también tenemos para y les 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 contactaremos a nuestros colegas mexicanos porque queremos incluir una mesa que es algo que tampoco hemos hecho y tampoco se ha hecho poco por ahí de los proyectos mexicanos no como ahora sí que como la están pasando como la estamos pasando los colegas de cómo se llama este se me olvida ahora de guanajuato experimental no hay uno con codec codec este es otro no sé no sé qué otro el año pasado no creo que se tomaron un break creo que ya no creo que ya no está fisura no ese fisura ellos que es muy similar también está uno de celaya también no también hay ese de guanajuato experimental es ese o celaya de ese no estoy seguro están estos compas de monterrey de esto es para esto esto es para esto también están ya están haciendo función pero bueno la cosa es vamos tenemos el plan de buscarlos y igual dialogar no a ver cómo les fue con las las convocatorias que opinan cómo sobreviven este que nos cuenten ahora sí que aunque sea como una mesa de este de quejas y sugerencias seguramente somos compañeros del mismo dolor naciones y soluciones a la mejor suena mejor suena mejor si más optimista pero seguramente cada uno de los casos y tienes que hablar pero seguramente acabaremos quejándonos y llorando nuestras penas pero bueno que más que más que otra cosa de nuestro punto que le conté que tenemos que aquí vamos a hacer si la tertulia va a ser parte integral de este de esta decimosegunda edición porque pues justamente como dices si es bien interesante ver como las perspectivas de otros estudiantes otras iniciativas los cineastas que han tenido pues como como se ha visto porque si es cierto que hablando en términos de cine convencional pues es cierto que los dos años de pandemia fueron como un hueco argumental en este guión llamado vida se interrumpieron un montón de cosas no entonces si es bien interesante como retomar pero pero surgieron los trabajos y que nos quedamos y que vienen no pero te digo surgieron otras porque justamente gracias a la pandemia estaba el maestro mundo un día y esté así calándose sus tres pelillos que le quedan y daniel agarrido estaba al lado y le dijo ya maestro porque no hacemos un podcast entonces saludos a nuestra directora de la gira ultracinema daniel agarrido que después de esta brillante idea la servimos dijimos tienes que obtener una responsabilidad mayor chaval entonces pues gracias a la pandemia surgió este podcast no de que ya cumplimos cumplimos dos años entonces si tiene ahí como dice antonio cosas que se quedaron pendientes pero bueno es importante retomarlas y esta pandemia también nos permitió redescubrir estas herramientas con las que nos podemos comunicar con gente que no está en el mismo lugar no y podemos hacer como el encuentro la tertulia y y pues lo que se nos ocurra algo se nos va a ocurrir más para poder seguir conversando dialogando y promoviendo el cine experimental otra de las cosas que vamos a hacer de cajón ya esas ya son cada año es el día mundial del bhs y el día de internacional del cine casero y por supuesto celebraremos el día mundial del patrimonio audiovisual esas tres fiestas son así de de cajón y y pues vamos a estar esos son nuestros días de guardar exacto así exacto eso no sabemos ni qué significa pero esos son nuestros días igual no más bien de compartir películas no no de guardarnos las pero bueno entonces y por supuesto si sanim cine nos bendice con su con su apoyo pues haremos la gira todavía más espectacular de lo que fue el año pasado entonces pues ahí están los planes bien bien este ambiciosos como como siempre pero pues ya me diosa yo sí soy un poco atascado quiero todo quiero llenar la pantalla después hay otro que me acabo de acordar ese si no puedo ni hablar de hablar pero creo que así inundar las pantallas de cine experimental que la gente pudiera ver y dijera abra su teléfono y lugar de ver netflix que pudiera ver se murió el año pasado se murió sol desafortunadamente un minuto de silencio que era insostenible estar derrogando a la gente que nos prestara sus películas vamos a buscar una estrategia para 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 eso pero digo a veces no sean no todas las ideas que que aventamos fructifican algunas están ahí a ese lo mantuvimos a tumbos pero bueno pues hay ahora sé que no todo no todo se puede en esta vida pero hay otras cosas que pues han ido proliferando y pues no sé yo insisto estoy muy muy se nota que estoy emocionado este año se nota que seguramente recuerdan esa horripilante junta en donde estuve punto de cortarme las venas con galletas pero bueno este año no este año vamos con todo vamos a comernos el mundo este entonces bueno pues insisto ya hablé demasiado yo quiero escucharlos a ustedes los invitamos no no es mi podcast yo yo estoy aquí de los iconos y no realmente somos el único pretexto para que tú te explayes realmente y también cosas me he hecho van a venir muchas cosas y siempre pues sobre todo creo que cada edición se están anexando más amigos amigas amigues y de compañeros solidarios de una u otra manera pues nos acercamos a otros esquinas a otros lugares o crecemos la familia este yo creo que esta no va a ser la excepción obviamente es decir yo creo que esas son las esas son las emociones que se ve que se están que estás contagiando mi querido mecha si la gente así estoy bien emocionado pero bueno me encanta que tengan esas buenas energías porque yo también creo que nos va a ir súper bien este año con tanta actividad con tanta celebración con estos dulces 16 yo hasta tengo una camarita ya deberíamos de hacer un encuentro y entonces yo llevo mi camarita 16 que me regalaron y hacemos cosas 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 si definitivamente creo que va a estar muy bien esta edición con todo lo que ya pues hemos platicado así que bueno agárrense muchachos porque esto ya empezó el 10 de febrero empezó y hasta bueno hasta noviembre vamos a estar dando de qué hablar sí sí pues sí se viene se viene con todo en fin pues ya no sé creo que hemos agotado los temas de la agenda en esta plenaria así que podemos irnos despidiendo y con con este pues ahora sigo como como siempre lo hacemos ya es tradición en el podcast con un pensamiento positivo digo todavía más positivo pero sin caer en el optimismo ramplón pero creo que siempre tratamos de irnos con una este con un buen sabor de boca después de participar entonces no sé quién se quiere aventar a darnos unos pensamientos finales rápidamente nada más lo único que la emoción que también implica es de que ya vamos a empezar de nuevo a los dos este suculentos debates entre alegra pablo y yo nuestras largas conversaciones no vamos a platicar una hora o no siempre nos alargamos siempre terminamos así tirando y afloja pero pero muy entretenido y yo personalmente he aprendido mucho de ambos en cada una de las discusiones y debates que tenemos no son discusiones son debates pero son acuerdos o son diálogos que llevamos en cuestión de cómo armamos esta programación no sé antonio si las están grabando pero les sugiero que las de este año las graben porque incluso eso después puede ser materia de de algún tipo de publicación y porque sí y digo creo que creo que valdría la pena rescatar a esa parte también no de cómo cómo funcionan por detrás de todos por favor cuando hagan sus reuniones grávenlas buenísimo no pueden hablar mal de nosotros porque nos vamos a enterar yo también estoy emocionada que ya tenemos la clave para usar el zoom de ultra cinema no para estas prácticas no sé no me acuerdo si la una de las últimas veces este nos compartiste micha para poder entrar porque normalmente estamos en el zoom de 45 minutos y nos corta normalmente justo en medio de una 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 idea importantísima y tenemos que este generar otro otro enlace y retomar aunque es es algo muy lindo y único que podemos compartir en estas conversaciones pero este yo también estoy súper emocionada ya estoy muy emocionada de ver todas las películas las propuestas que nos van a llegar ojalá de varias otras comunidades que todavía no hemos visto nunca en el otro cinema y sí pues ya quiero ver las películas mándenselas sí buenísimo alegra pues ya les de más más que el zoom les voy a compartir otra posibilidad para entrar y grabar las las conversaciones porque este no todavía no nos podemos permitir pagar el zoom de ahorita estamos con la graciosa ayuda del maestro punto que pues si no está antonio pues no nos podemos conectar pero este pero bueno ya 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 tenemos una solución para para eso ya buenísimo yo igual este agradecerles primero a todos y igual con mucha con mucha emoción no no en el grado de éxtasis que me llama micha ahorita porque estoy tengo aquí una chamba que sacar entonces la atención está bifurcada también pero este igual con muchas ganas de empezar a ver películas y de armar esos debates que han sido como muy nutritivos hacia el interior y yo creo que a nivel personal de los que justo participamos en esos debates pues ha sido un aprendizaje bien chido y una oportunidad de estar viendo lo que es lo que se está haciendo cada año no en desde diferentes partes este del planeta y si justo como dice alegra ojalá vengan de otras partes que han sido como no diría excluidas pero que no se han acercado y ojalá esta sea la oportunidad de ver de ver cosas de otras latitudes este que yo creo que hay hay mucho que decir mucho que escuchar y mucho que ver y que seguro nos van a otra vez a mover el panorama y a nutrir bastante entonces pues seguramente va a estar bien chido como cada año y otra vez pues un gusto y un placer compartir con todas y todos ustedes pues ahí nos vamos a estar escuchando y viendo seguro muy seguido gracias pues sí sí como como ahora hace que este es nuestro deseo de que de poder acercarnos a estos materiales porque la gente está haciendo cosas o sea desafortunadamente no nos llegan eso me queda clarísimo de que se están haciendo cosas súper interesantes en la diáspora africana en todo el mundo se están haciendo cosas y por demás increíbles no les contaba antes de entrar que al podcast que estuve en una conversación entre tres artistas africanos que hacen películas con material de archivo digo viven en londres y en europa y demás pero pero finalmente tienen raíces o nacieron en áfrica y trabajan con materiales africanos y hablaban no sólo del proceso creativo sino de los del trabajo que es para los propios archivos nacionales de esos lugares pues mantener tener un trabajo o sea gente que cuenta que pues sí como yo como yo como yo lo vi en senegal con su archivo nacional un un estado lamentable no de 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 los materiales y y hablaban de la de cómo de repente los los las televisoras sobre todo le tiraron mucho a la BBC que llegaba y se agandallaba todo y vámonos venga tu venga nos tu reino incluso decían cómo podemos hacer para conectar con esas instituciones y que nos regresen las imágenes que nos pertenecen no que no 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 encima de que vinieron se las llevaron y las se las repropiaron en mal plan tenemos que pagar por utilizarla no sea un montón de dilemas que están ahí esta cuestión de insisto de la creación que hay hay un festival que acabo de conocer esta semana que es una curaduría de trabajos africanos que se mueve por todo África andan en Sudáfrica en Senegal lo conocí porque justo la el lugar donde me quedé en Dakar fue sede y ya les escribí no este qué onda porque o sea se están haciendo un montón de cosas que nos estamos perdiendo porque desafortunadamente está el Atlántico de por medio y el filtro europeo no entonces establecer esos puentes entre nosotros y ya tenemos la línea directa con el el Addis Video Art Festival de Addis Abeba que ya tuvimos en algún momento intercambio de programación con ellos que es como algo que me encanta presumir que gracias a esa conexión se presentó cine experimental mexicano en Etiopía y nosotros pudimos ver cine o el video arte africano acá etíope entonces ya están ahí se están estamos cocinando estas estas conexiones que nos van a nutrir un montón no solo internamente a ultracinema y espero que digo o sea principalmente nosotros vamos a ser los primeros pero también hacia hacia afuera esperemos que esto sea sea el primer paso de de podernos acercar si la pangea nos separó por qué no a través del cine experimental establecer un puente este y pues bueno podernos conectar con esos universos que también son 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 increíbles y y bueno Yadira cierra con broche de oro no pues súper contenta de volver a al podcast más piratón de las redes no piratón no pirata piratón suena como como chafón el más pirata de las redes pues y este y nada muy emocionada esta parte de esta nueva edición del festival este ya también quiero ver las películas me emociona un poco más ver la curaduría de las películas que que vamos a recibir y pues nada muy emocionada por todos los planes que tenemos que ya sabemos que nos den dinero no los vamos a hacer verdad entonces creo que definitivamente eso me entusiasma mucho el hecho el hecho de que podamos crear estos estos nuevos vínculos no que están pues totalmente basados en el amor por el cine en el amor por el cine experimental en la compartencia y pues bueno y en esta onda de seguir tejiendo nuevas nuevas redes no más hacia hacia los profundos adentros del mundo no globalizado y que pues lamentablemente gracias al capitalismo a veces quedan borrados no entonces bueno creo que es un gran ejercicio es una buena oportunidad para hacer para aprender y pues nada aquí vamos a darle dandy gracias gracias y eso me hace acordarme te me acordé que habíamos invitado a alia dansker nuestra embajadora en sudamérica también otra 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 puente que hemos tejido por allá para que nos hablara pues de los planes gracias a ella se gestó la primera edición de ultracinema en asunción paraguay y pero bueno no sé no tuvo ahí un contratiempo pero bueno ya platicaremos más a fondo le mandamos igual saludos porque es otra otra cuestión no sea sin querer llegar a ser invasivos estamos estableciendo un nexo y tratar de sembrar una semilla en un lugar en donde no había un festival de cine experimental o sea estamos conectándonos con espacios como el cine del festival de cine radical como el festival muta en perú con los colegas de cuenca etcétera etcétera estos amigos ya los perdoné a mis amigos del dúo están grosso también con ellos este pero pues en paraguay en asunción no 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 había un festival y la verdad es que nosotros encantados de poder contribuir a sembrar esa semillita ojalá que podamos hacer una segunda edición y si no pues igual de que si ellos se se proclaman como como para hacer el suyo pues también contribuir de la manera que se pueda pero bueno ya al día nos nos está nos está nos estará contando que cómo va ese asunto y pues bueno a mis queridos colegas que de verdad estamos casi casi rompiendo récord llevamos como cinco programas de los cuales en cuatro hemos estado casi hemos estado todos no nada más este ahora sí que vamos vamos a hasta en eso estoy optimista de que no no fallemos al menos aún nos va a dejar porque como tiene 50 trabajos para mantener su su lujosa vida ya en montreal si nos va a dejar un par de capítulos pero bueno eh carlita quieres quieres platicarnos algo antes de despedirnos no pues nada digo creo que si tenía algunos comentarios del afro turismo pero ahorita ya se me olvidaron no este sin embargo creo que una cosa importante a tomar en cuenta es que esta raíz afro o negra en méxico pues está muy presente y aunque obviamente distinguimos mucho más porque son muy claras las poblaciones en en las costas no no solo del golfo sino también del pacífico que hay este este estos pueblos de afrodescendientes sin embargo pues yo creo que en el centro del país también hay muchísima gente afrodescendiente pero la onda es que no se reconoce como tal me explico o sea hay también como una ignorancia en el sentido o sea no es despectivo esto sino es una ignorancia pues de la raíz de la raíz de que no se sabe que ponte la persona no sabe que tiene afrodescendencia pero hay claros razones a veces hasta físicos no que que dices pues sí claro eres afrodescendiente no o sea y bueno y de hecho pues se podría decir que en casi todos los pobladores mexicanos pues como bien decían es la tercera raíz no por nada sino o sea no se puede negar así la raíz española y lo de siempre y todo el mundo quería ser español en su época afortunadamente ya no este la raíz indígena que obviamente es súper fuerte súper presente y la raíz afro que también es muy fuerte pero que en efecto socialmente no 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 es tan reconocida no entonces creo que una forma de hacer también como que la gente se acerca a reconocer a reconocer a reconocer a reconocer a reconocer a reconocer esta raíz pues es también platicando un poco no o sea por ejemplo pienso que en esta convocatoria no algo que decían hace hace un momento no que decía esta ya dirá no de y qué onda y cómo se va o sea y cómo pues cómo vas a llegar no a la gente por ejemplo aquí en México que es afrodescendiente a que haga su película no o sea y dices pues sí claro ese es como tal vez lo primero a haber pensado y es curioso pero creo que se tendría que hacer hasta una especie de trabajo como diríamos como de es que no como diríamos porque no es de formación sino es un trabajo de informar o algo así como que es la afrodescendencia no y además este que es el afrofuturismo y en pueblos como sí como en Veracruz que hay muchísima gente afrodescendiente y obviamente hasta la música el son jarocho bueno si es una mezcla de la música española pero obviamente no estamos hablando de música española así o sea ya por ser una música que está cargada de los cefardín o toda esta carga mora no y demás o sea que en sí no es que es europea tal cual y además tú escuchas y obviamente está cargadísima de los sonidos afro no o sea que de este origen pues de los esclavos no entonces tal vez si tendría que hacerse como una especie de trabajo de un poquito de campo para decir mira está esto y no importa que tú no tal vez ni siquiera te habías preguntado o pensado ah podría ser yo una película no sé no y como sin estas cadenas no de ah porque yo ya he creado varias películas o varias piezas no pues o sea simplemente haz tal vez llevando esta información a ciertos lugares digo a mí hace un momento se me ocurrió alguien a quien conocí que tiene un espacio en en Tlacotalpan no que dije bueno pues igual es una comunidad muy pequeña pero es muy activa no y entonces este pues pensé pues a este cuate que si no es de allá pero pues que puede conectar a toda esta gente no y si les miren pueden estar convocatoria pueden entrarle no este pues así no esos esfuerzos que si bien no son ruidosos pero al mismo tiempo van haciendo van haciendo estas semillas bien plantadas para también en la propia conciencia colectiva recordar no que está esta raíz y que seguramente uno que dice ay no pues es que yo no creo que tenga raíz afro y pues seguramente que la tienes cuenta te habías dado no que sé yo y qué chido no porque finalmente es la raza perfecta y ya pues nada más y muchas gracias por la presencia de cada uno cada una y pues gracias por dejarme hablar tantito ni digas ni digas carla porque tú eres la titular de este programa pero pues bueno que te digo oye justo ahorita que hablabas se me acaba de ocurrir una cosa maravillosa y te la vamos a encargar vamos a hablar de ella fuera del 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 podcast para no para no quemar la idea porque eso que acabas de decir está está increíble y tú que tienes los conectes ahorita te ahorita terminando el podcast te cuento lo que se me acaba de ocurrir porque vamos a volver a aplicar la del que tuvo la idea la lleva a cabo buenísimo carla bueno por eso está broma esto es que tenemos que seguir haciendo el podcast hasta que aún en el lecho de muerte porque estas cosas son maravillosas como platicar dialogar con la gente surgen de la nada pueden surgir ideas así bien bien chidas y bueno pues platicar con estos personajesos está está fantástico camila nada que si voy a hacer la lista pero voy a necesitar su ayuda así que tampoco me no bueno no 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 te vamos a dejar morir sola no haya suerte todos los festivales y ya es tu lista no 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 vamos a platicarlo con calma pero está bueno digo y por supuesto todos aquí presentes tendremos este tenemos parte de esa colaboración pero la que la que va la vamos a publicar en el durante el festival la lista de camila perales de los mejores la vez de las mejores películas que son mejores digo está como ya decía antonio no necesariamente este significa que las otras sean peores no o sea ya ya no ya cuando estaba hablando antonio de esta cuestión de la selección me acordé que tenemos una anécdota que no sé si hemos contado de de justo alguien que les que le escribió y dijo bueno porque mi película no pero lo mejor lo invitamos antonio para que nos la cuenten en otro momento el caso es que no y por eso no damos premios no o sea no 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 podemos entregar premios porque somos para decir que es una película mejor o peor pero sí puede ser como la lista de las películas a seguir la lista de las películas que tienes que ver porque tienes que ver la lista no sea ahí la buscamos no te vamos a dejar morir sola buenísimo camila pues ya para cerrar y si pongo al maestro una que él sea el que abra y cierre y que demás y que más bien el que lidere el podcast y termino yo hablando más que él pero bueno maestro juntos ya usted haganse el honor de suscribirse a nuestro podcast estamos en otra pueden pueden suscribirse a través de nuestras redes en instagram en facebook estamos en youtube entonces pues bueno suscríbanse compartando si es muy importante seguir seguir justamente con la compartencia de todos estos decir es y saber es que creo que es bien bien interesante siempre charlar como en esta ocasión con nuestro equipo curatorial ahora sí que esta sí es la crema innata de de ultracinema entonces pues muchas gracias voy a diga a pablo a un tocayo alegra y pues obviamente nuestras conductoras y amicha pues muchas gracias por esta emisión ese capítulo este fue el capítulo 99 entonces pues muchísimas gracias y estén pendientes para para lo que sigue anímense a a inscribir trabajos está abierta la convocatoria hasta el 31 de julio entonces pues hay todavía bastante tiempo para hacer algún proyecto locochón y pues estén pendientes vamos a estar va a haber cosas creo yo muy interesantes creo que el tema da para mucho y si creo que compartimos muchísimas 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 cosas con el continente africano que y nos imaginamos nosotros insisto son más similitudes que que diferencias como todo lo que sucede en nuestra américa latina yo creo que también tenemos puntos de contacto bien bien interesantes con el continente africano y pues bueno a ver qué sorpresas nos tendrá esta edición muchas gracias y que estén muy bien nos veremos en la próxima emisión ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita voymeacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por carla gonzález camila perales antonio bunt y michael ramos saray saga nada es original es una producción del festival ultracinema y